Desde este jueves, Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Arequipa, junto al área de fiscalización y la Fiscalía de Prevención del Delito, inspeccionarán los 30 locales de diversión nocturna del centro histórico que representan alto riesgo para el público. Día jueves se inician las verificaciones a los centros de diversión nocturna. Son 30 establecimientos que vamos a visitar que representan un riesgo alto para nosotros, dada su ubicación y la cantidad de gente que agrupan en el interior. Entonces son 30 establecimientos. Estos locales, en su mayoría, se ubican en la calle San Francisco, Ugarte, Cela, Bolívar, Palacio Viejo y San Juan de Dios. Las mismas que de comprobarse que no cuentan con las medidas de seguridad necesarias o no cuentan con licencia de funcionamiento serán clausuradas. Hay dos tipos de fiscalizaciones que se hacen. Uno es a través de fiscalización administrativa. Ellos sancionan a los locales que no tienen las autorizaciones, no tienen licencia o no tienen certificado, se clausura. Y la otra fiscalización la hacemos nosotros, a través de nuestra oficina, verificando el riesgo. Si se encuentra riesgo alto, se clausura también. Evidentemente se reabre porque levantan el riesgo y se tiene que abrir nuevamente.